Hola, mi número uno asiento en el sitio 730. Hoy ya llegamos a la錯inía del capítulo número 4, ahora vamos a preguntar al juego bastante raro, pero sin мин으로 lo vamos a dar. Pero se trata de que están hilando a la medición. ¡O filho! ¡Yo the hell! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video